¡Largaron la primera carrera! Trata de hacer la delantera por dentro, el número uno, Dancing Court, cuerpo de ventaja, lo persigue abierto el número cinco, el Moicano. Viene ganando terreno por dentro, el número tres, Sub Spider, cuarto ubicación, un cuerpo y cuarto, se coloca el número uno, Red Clock. Vamos los primeros, cuatrocientos metros de carrera, al frente el uno, Dancing Court, medio cuerpo de ventaja, lo persigue abierto el número cinco, el Moicano, cuerpo y cuarto adentro, viene ganando terreno el número tres, Sub Spider. Cuarta ubicación por el lado exterior, el número ocho, Satanás, pasan por el palo de los cuatrocientos, van a hacer su ingreso a la recta final. 320 metros para el disco, al frente el uno, Dancing Court, cuerpo y cuarto de ventaja, lo persigue abierto, castigando el número cinco, el Moicano, tercera ubicación, viene ganando terreno el número tres, Sub Spider. Cuarta ubicación, viene descontando del fondo el número ocho, Satanás, vamos a los últimos, 120 metros finales el uno, Dancing Court se va, estira tres cuerpos de ventaja, sigue descontando abierto el número tres, Sub Spider, vamos a los últimos, 50 metros finales el uno. No, Dancing Court se les vino de punta a punta y ganó la primera y cruzaron el disco.